Buenas tardes a todas y a todos, yo represento o tengo el cargo de ser el coordinador de democracia y desarrollo de nuestra organización, nuestra organización es una organización de base, están agrupados autoridades también tradicionales y también hay autoridades en este caso municipales, somos una organización que está en Campeche, está en la región de Calakmur, hemos crecido en la zona de Atasta, también tenemos presencia en Candelaria, ya mencionaron alguna compañera de nosotros que es esta, en este caso Sara López. Y en ese sentido, pues nada más decirles por los que queremos algunas cuestiones más emotivas y demás. Bueno, nosotros nos opusimos cuando se hizo el plan Puebla-Panamá y cerramos la carretera que va de, que quería de Cancún hasta Tical y se impidió en el municipio de nosotros. Es decir, no pasó, no pasó la carretera y ahí lo tuvimos. Este, tuvimos, cerramos la carretera un buen tiempo ahí entre Escarcega y, en la vía entre Escarcega y Bangalar, también la cerramos por cuestiones de sequía, también tuvimos hace poquito, el año pasado, impedimos que se construyera la carretera que va de Xcanjá hasta Xpujil y ya lo detuvimos, no pasó. ¿Y el tren? Quién sabe, yo creo que quién sabe. Y ya detuvimos algunos otros procesos, un proceso que se viene de los parques solares, estamos haciendo defensa y también estamos haciendo esos procesos de defensa general. Bien, yo le llamé a este proceso, este, el desarrollo y el despojo. Yo sí quise empezar con una primera, una anotación, que obviamente, pues todas las organizaciones indígenas que trabajamos, tenemos que tener una visión clara de dónde vienen todas estas causas. No es únicamente responder por responder, o una resistencia por resistencia. Para nosotros nos queda claro que en esta etapa de capitalismo hay una expansión geográfica y una reorganización espacial del capital. En este caso, como dice David Harroy, la idea es que hay una acumulación por despojo. Y esa acumulación de despojos se presenta en varios niveles y en este caso, para nosotros es claro, en la península, y eso quisiera aclarar, sí no tenemos un mineral como tal, pero sí hay ese activismo. Desde hace muchos años y casi nadie me ha escrito nada sobre lo que hace ICA, en este caso en Morelos, extrae nuestra piedra, viene desde la zona de Yucatán y de distintas partes y se lleva la piedra rosada. Si hubieran ustedes una comunidad que se llama Calquetó, van a ver que se han desforestado, se han acabado los ceros, se llevan la piedra completa, blocos, y lo hacen mármol y se lo llevan a otros lugares. Y eso es el extractivismo y abierto. Otro es, y lo vemos, es el cemento. El cemento se llevan y se despojan de nosotros la arcilla, porque nuestra tierra es tierra roja y es muy pegajosa y por eso servía mucho para la construcción y la edificación de las estructuras, en este caso, en los centros ceremoniales. En ese sentido, hay un extractivismo muy fuerte por parte de cementos maya o ICMEX, que se extrae muy fuertemente esto. Calagún también tiene una parte muy fuerte de que tuvimos que detener, esta parte de yeso. Casi estas muchas que hemos dado, casi no se han notado porque han sido más regionales. Y en este caso, también cementos maya extraen, y son camiones y camiones que se extraían de ahí para llevarlo hasta Mérida. Entonces, esta parte también de extracción se da no únicamente en el mineral de oro, plata y demás, sino también con la piedra. Entonces, hay que defender la península no nada más por la extracción y también la extracción de la sal y otros tipos de procesos minerales. En ese sentido, creemos que el capital requiere de una infraestructura. Y en este sentido, todo el proceso de construcción de la infraestructura que se está desarrollando, de crear un tren, es parte de transportar todos estos materiales que se están haciendo. Y en ese sentido, la idea es que para nosotros nos queda claro que la construcción de la infraestructura hasta largo plazo es lo que va a estar creando este tren maya. Ese famoso tren maya es un proceso de ir creando infraestructura de transporte, también jurídica, centros poblacionales. Esto de ir a hacer, no son 17, son 15 las supuestas ciudades y con 50 mil personas. Es parte de una colonización también, no es la colonización únicamente en pensamiento, sino también la colonización física, concreta y explícita de quitarnos los recursos. En este sentido, nosotros decimos no a este proceso de extrativismo y pasamos. Por eso yo quisiera, como buen campechano, partir a la parte, en este caso, de la conclusión final. La iniciativa de construir un tren maya como detonador de la economía en la península es un planteamiento vertical, centralista, que provocaría un despojo paulantino, sigiloso y provocar impactos en el deterioro de los territorios de los pueblos indígenas, tanto en su producción, economía, medio ambiente, seguridad social, sobre todo, romperá los sistemas productivos locales, el tejido sociocultural y que los beneficios, utilidades y ganancias las obtendrán las grandes consorcios o empresas. Nosotros creemos que hay que considerar varias cuestiones. No es no al dualismo de sí o no el tren maya. Sí al análisis del contexto de todos los niveles ambientales, económicos, sociales, culturales e investigación de los impactos. Casi no se ha hablado, aunque todavía sin papel, hay que comenzar a investigar y ver el futuro. Los cuestionamientos no son, lo que queremos hacer es que la presentación no son únicamente contestatarios, sino son parte de la vida que hacemos cotidianamente. Para nosotros nos queda claro que las políticas públicas siguen siendo, como en el INI, totalmente asistencialistas, siguen siendo paternalistas. Desde arriba el papá que vino a enseñarnos qué tenemos que hacer y que nos dice, a ver, te asisto porque estás muy pobre, eres famélico y te voy a, en lugar de los jaguares gorditos y demás, te traigo aquí la, que eres famélico, te traigo la comida. O la cuestión de CDI, que nos dicen, vamos a incluirte y no nos hablan como sujetos de derechos colectivos y públicos. O sea, hablan más bien, te incluyo en mi barco, te incluyo en mi tren. La otra es, en este sentido, Funatur y el INI, en este caso, nos parece totalmente neoconialistas, colonizadores físicamente, intelectualmente, con su centro de desarrollo, urbanos o comunidades de nueva, le llaman comunidad nueva turística, al llevarnos a la civilización y la modernidad. Porque sí tuve debate con Rogelio Jiménez Pons, y me decía que, como buen planeador, trae todo organizado, bien pensado. Y nosotros, indígenas, no sabemos planear, no sabemos organizar, no sabemos nada. Entonces, nos traen la civilización, la colonización física en este proceso. En este caso, si hay algunas imprecisiones, no son por parte de nosotros, ni de los que están aquí, ni de los que nos anteceden, porque ha habido una serie de falta de información o la información es esgada, es parcial y, a decir, no es transparente. Muchas de las informaciones que tenemos, las recabamos por todos lados y estamos tratando de hacer nuestro banco de material, de información por todos lados, porque no hay una información clara, precisa y demás, ¿no? Bien, este es el famoso tren y esta es una presentación de ellos que en su segunda versión es un proyecto integral de desarrollo regional y que es lo que dicen ellos que es lo que buscan. Nosotros vemos al revés. En este caso, tenemos 30 años desde que se decretó la Reserva de la Vierja de Calacún y hasta ahorita siguen los conflictos de las tierras, hasta ahorita. No hay todavía conflictos de desplazamientos y hasta ahorita hay una inseguridad de la tierra. No hay solución y ya quieren poner otro problema. Digo, ay, qué barbaridad estos. Entonces, hay un problema de desplazamientos dentro de la Reserva. Hay territorios que se suponen bienes nacionales, ejidos, pequeños propietarios que no tienen en este caso ninguna solución de estos conflictos. También, si ven en todo el proceso, en muchos lugares, hasta en Bacalar y en otros lugares, en el mismo Jalachó que está también nuestra organización, ¿qué pasa? No han pagado ni las indemnizaciones del tren pasado. Ahorita, ahora, con esto, como dicen lo primerito que dijeron los de Bacalar y los de Carrillo Puertos y leen las noticias, dicen, no hay tren si no nos pagan las indemnizaciones anteriores. Imagínense ahorita. Bueno, luego está la desimpecución la desimpecución de la tierra, el diosor del suelo, que si no se desincorpora, con ejemplo, todas estas reservas de tanto de Ciancán, de Balancú, de el mismo, en este caso, Calacún, ¿cómo le van a hacer? Aún no se pone a pensar si hay un decreto y en este decreto, que son, en este caso, reservas y demás áreas naturales protegidas, tendrían que hacer todo un procedimiento diferente. Por eso, tampoco estoy de acuerdo con lo que decía este señor Jiménez Pons, decía, eso lo resolvimos en un año, en un año, y en un año va a ser todas las modificaciones jurídicas y demás, y piensan que vienen a traernos la luz así tan rapidito, ¿no? Lo otro también, miren, estos son los famosos centros de desarrollo que quieren traer, wow, nosotros decimos, esta es planeación, una planeación de sus centros urbanos de nueva comunidad, nosotros decimos, no, esto no es lo que queremos nosotros. lo que nosotros decimos es que sí va a haber despojo, y va a haber despojo a todo lo que hemos venido construyendo desde hace más de 30 años. Entre estos, ellos piensan que supuestamente en la agroecología, pero lo que vemos es más bien, quieren traer a las menonitas y nos quieren culpar a nosotros que estamos haciendo el proceso de, en este caso, de desmontar las tierras y de destruirlas. No, son los menonitas, textualmente son ellos los que están haciendo todo el proceso de esto, y ya se están llegando a Calacul, quieren comprar tierras donde están las rancherías, quieren apropiarse y comenzar a hacer todo este proceso. Nosotros decimos, no, no nos culpen de esto, esta es la culpa de ustedes que les permiten y no los frenen a los menonitas. Y en ese sentido, va a haber un enfrentamiento en las comunidades con ellos, porque de alguna manera, el que vengan ellos, en este caso, traten de destruir nuestra selva, va a ser un problema serio. En ese sentido, nosotros decimos, nosotros hemos venido construyendo, y si ven ustedes cuántos apicultores hay, hay en este caso, si ven, en total, aquí abajo son sistemas de afrocentura, 2.127 personas que viven del municipio, que viven de la miel, hay más de 109 mil, en este caso, colmenas, que esas serían despojadas, destruidas con un tren, porque esa es la zona, y si ustedes saben, o si no lo sabían, la mejor miel del mundo es la de la península de Yucatán, y se le llama la miel base. Y en ese sentido, construir un tren para fomentar la selva, y con esto, el proceso va a romper el esquema, el ecosistema y la polinización nos va a destruir. Por eso decimos nosotros, en las zonas de reserva no puede pasar el tren, y no lo vamos a impedir. Y en ese sentido, creemos también, está la cuestión de que hemos venido construyendo agroecología, y hemos venido tratando de hacer trabajos de construcción de sistemas de producción local, y con este tipo de sistemas de producción, imagínense, para mantener, quieren poner por lo menos tres centros de población ahí en nuestra región, en San Luis, sobre la carretera. Imagínense lo que nos va a ocasionar a nosotros 50 mil personas, 150 mil, ahorita somos 30 mil y no nos da el agua, ahora con esto nos va a destruir todo el sistema. Lo otro también, miren, en cuestiones ambientales, como dice aquí, tenemos, en este caso, 350 especies de aves, residentes y malas migratorias, 100 especies de mamíferos, 16 especies de anfibios, 1.600 especies de plantas nevasculares, tenemos 153 ambientes, 8.000, bueno, hay una serie de, somos la segunda zona de todo México de biodiversidad, y que esta se vería fragmentada si nos ponen primero una carretera, el tren, después nos quieren construir otra carretera, facilitar todo, nos lo va a destruir, y en ese sentido vamos a perder, y que aquí se encuentran con otro planteamiento. La Reserva del Abieso de Calacur está decretada, como en este caso, un patrimonio mixto de la humanidad, aquí van a tener un conflicto más con todo lo que sería la UNESCO. Y, bueno, no se resuelve, como dice el primer response en un año. Bueno, en otra cuestión rápida, el crecimiento económico, como decimos nosotros, nosotros tenemos proyectos ecoturísticos, tenemos proyectos que ya no le llamamos, en este caso, ecoturístico, sino turismo biocultural, y en estos procesos que tenemos, el traer turismo 8.000 personas diarias, la carga de, en este caso, de turismo que traería, nos va a destruir todo. Estas personas no entienden ni han visto realmente el turismo. Cuando hablan de cómo se desforesta, qué necesidades tiene un turista, un turista necesita por lo menos agua, baños, basura, hace basura, hace mucho más que cuestiones hasta rapidito. Guau, ya se me está perdiendo. Bueno, la idea es, nos va a destruir este turismo que van a traer de masa, nos va a destruir también el turismo que hemos ido construyendo, ese turismo biocultural donde hay intercambio de culturas a culturas, y eso nos va a destruir un tren como este. Bueno, estos son los famosos tres trenes y sus pasos de flor y fauna, que van a abrir un poco porque vivo por ahí, el tren va a pasar un semáforo y va a decir, oye, ahorita pasan los changos, ahorita después pasa el mono zaraguato, después va a pasar el tapir y van a andar por ahí cruzándose. Bueno, seguimos. La idea también de los impactos de los edificios y estas ciudades, decimos, aquí va una serie de especulaciones muy fuertes, tanto de, aparte del servicio del agua, imagínense, nosotros hacemos y capacitamos en manejo de pluriómetros. Ha reducido el agua, hay una captación de ocho mil mililitros al año cuando llueve, ahorita se redujo en los últimos dos años de doscientos a cuatrocientos. ¿Qué van a traer del agua? ¿Nos van a traer agua? Como dicen, este es un problema del agua, ¿qué van a traer de dónde? ¿Van a desviar ríos? ¿Qué van a hacer? ¿Conocen los sistemas de agua que manejamos ahí? Yo manejo ahí algunas cuestiones rápidas de mencionar. Bueno, es nomás para que sepan que va a haber problemas con el agua. Seguimos. Bueno, hay toda una serie de problemas de tierras, de procesos que nos van a generar conflicto y nos van a generar más un despojo y de todo tipo. Y para no, miren, nosotros creemos también en la seguridad pública, miren, ese es un problema. Todos los días hay muertos en Cancún, si leen las noticias en Cancún y en todas las zonas de Playa del Carmen hay muertos, secuestros, levantones, pagos de, en este caso, de piso. Nosotros le decimos, este tipo de proyectos es lo que trae. Inseguridad, violencia, feminicidios, todo. Nosotros no podemos aceptar un tipo de tren como este tipo de cuestiones porque va a pasar lo mismo. Dicen que no, que está muy planeado, pero no, que va a haber mucha seguridad. ¿Cuál la puede? No va a decir que nos va a hacer autoritaria. Si ahorita tenemos problemas con lo que le llaman ahorita, bueno, ahorita tenemos una que le quitan a los campesinos, a nuestros compañeros indígenas, le quitan la leña que es para cocinar y los detienen y a los taladores como los menonitas no les hace nada. Está terrible eso. Bueno, en este caso, nomás mencionar rápidamente que tuvimos un encuentro el día 22 y 23 en Ischungil, donde nos reunimos de distintas partes de la península y estos son los resultados que hemos tenido y que decimos que sí al buen vivir, no a la destrucción, no al despojo. Y por último, nos gusta tener también que no somos únicamente francotiradores o que nomás hablamos por hablar. Tenemos procesos organizados, tenemos una visión de sustentabilidad, creemos que podemos hacer mucho más. Estos son elementos que vamos diciendo, esta es parte de lo que hacemos. Hacemos agroecología, tratamos de hacer, hemos hecho, tenemos parcelas demostrativas, parcelas experimentales, hacemos organización cruzada, les enseñamos a la gente a hacer un proceso de ir reduciendo el manejo de, en este caso, de químicos y eso es lo que nos van a despojar si se meten en un tipo de tren como este. Por último, es con lo que hablamos del turismo, cómo hacemos cadenas productivas del turismo, haciendo distintas actividades y que lo estamos haciendo. Y en este caso, pues bueno, también parte de esto, hacemos también, pues queremos hacer otras partes de energía renovable con la Jartrofa y demás. Bueno, nomás porque ven los datos de Jartrofa, la magicación, pero también creemos que hemos ido avanzando en otros procesos. Está vaciéndose. Ya. Bueno, disculpen, se habla más sobre los impactos de toda la Trofa. Gracias. Gracias.